En el Castellón del siglo XXI necesitamos evidentemente nuevas formas de transporte, nuevas formas de comunicarnos, que nos aproximen, que nos acerquen la realidad tanto del mundo urbano como del mundo rural. Necesitamos formas de que nuestros ciudadanos puedan llegar a sus destinos de una forma más ágil, más rápida, más directa y no seguir pensando en las formas de transporte del pasado. Por eso propongo la creación de una mesa provincial de la movilidad en la que participen todos los entes implicados, la Generalitat, los ayuntamientos, las empresas adjudicatarias y que a partir de ese momento podamos trabajar para definir en cada comarca, en cada municipio, en cada necesidad de ciudadano, cómo podemos darle la mejor respuesta.